Se ratifica la movilización del Magisterio Paseño este 8 de febrero a partir de las 2 de la tarde con una concentración aquí en la Casa Social del Maestro, donde han afirmado, ratificado su participación también sectores de la población y padres de familia, porque todos estamos saliendo en defensa de la calidad de la educación. Ratificamos una vez más nuestra posición. No nos oponemos a que se incorporen nuevos conocimientos, nuevos desarrollos de la ciencia y de la tecnología en la malla curricular. Es más, tienen ese derecho los estudiantes. Pero estamos pidiendo cargo horario, presupuesto y maestros de especialidad para que desarrollen adecuadamente estas nuevas asignaturas. Rechazamos la vulgarización del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del Ministerio de Educación. Vulgarizan el proceso de enseñanza-aprendizaje y la implementación de nuevos conocimientos cuando en forma caricaturesca describen lo que sería, por ejemplo, la robótica. Para ellos la robótica es mover callitos impulsados por la liga. Cuando reiteramos, la robótica es la combinación, la fusión más elevada de la física, de la química y también de la electrónica. Y para aplicar esta nueva asignatura, por ejemplo, tiene que haber maestros de especialidad, materiales e instrumentos. Rechazamos que se incorporen, por ejemplo, nuevas asignaturas, como es inglés, computación, etc., sin que haya presupuesto y que sean los padres de familia quienes paguen como están pagando actualmente a los profesores de computación. El Estado tiene que financiar estas nuevas asignaturas y a los maestros de especialidad. Hablaba de que iba a ser también un bloqueo de mil esquinas, por favor. Esta movilización se va a caracterizar por paralizar la ciudad. Y reiteramos, estamos saliendo en defensa de la calidad de la educación. Y pedimos al Ministro de Educación que tenga la valentía de debatir con los maestros en forma pública. Y que no solo descalifiquen nuestros pedidos, indicando que es golpe, indicando que es político. Aquí estamos hablando de fundamentos pedagógicos, técnicos de cómo se tiene que llevar adelante una currícula adecuadamente organizada, planificada y justificada. Lo demás, reitero, es irresponsabilidad. Y lo menos que tiene que hacer el Ministro de Educación es recordar lo que seguramente antes hacía en el aula.